Esta es la última imagen en vida del dictador. La foto no nos permite ver las preocupaciones que le aquejan, pero eran muchas. 14 meses antes, la dinastía que sostuvo a su familia en el poder por 42 años se había derribado irremediablemente. Su padre ascendió a la presidencia de Nicaragua en 1937 tras ejecutar un golpe de estado en contra de Juan Bautista Zacasa, tío de su esposa Salvadora de Baile, quien según cuentan era una mujer de carácter fuerte y quizás el pilar bajo el cual se respaldó la ambición de la familia. Ella fue decisiva en la personalidad de sus tres hijos, Lilian, Luis y el menor Anastasio, quien nació el 5 de diciembre de 1925 en León. En la familia fue reconocida como una mujer firme, también disciplinada. Yo creo que de ahí sale el carácter de mi tío. El viejo Tacho era más ameno, más relajado, igualmente campechano como mi papá. Pero lo irónico es que la relación amorosa fue entre mi papá y mi abuela. Los dos varones estudian en el Colegio Lasalle de Managua, luego hacen la secundaria en una escuela militar de Estados Unidos. Mientras Luis decide profesionalizarse en agronomía, Anastasio, o Tachito, a como le llamaban para diferenciarlo de su padre, decide ingresar a la Academia Militar de West Point, donde estudia ingeniería hidráulica y donde termina de formarse rígidamente. Mi tío era muy ameno también, lo que pasa es que era un hombre que tenía mucha disciplina, mucha formalidad. Él fue entrenado en West Point durante los años de la Segunda Guerra Mundial y ahí había un entrenamiento muy rígido. Regresa en 1947. Su padre lo nombra jefe de la Guardia Nacional. Pero acaban de pasar elecciones y este entrega la presidencia a Leonardo Arguello, a quien había apoyado para llegar al cargo haciendo un fraude al candidato opositor en Nocahuado. Arguello sabe que eso le costará ser su marioneta. Decide rebelarse y baja de rango a Tachito designándolo comandante del departamento de León. Enfurecidos, padre e hijo dan un golpe de Estado, dejando un mensaje claro a los siguientes sucesores que estaban siempre influidos por ellos, hasta el retorno formal a la CIA presidencial en 1950. Para entonces, Tachito también se enamora de una joven, a la que sus padres no aceptan por no pertenecer a las familias oligarcas de la época. El gran amor de Somoza de Baile fue una de las mujeres más bellas que ha dado este país, la Bertita Zambrana, de Niquinomo. Bertita Zambrana, por cierto, emparentada con doña Rosario Murillo. Bertita Zambrana fue una de las mujeres más bellas de Nicaragua, de una gran cultura, de una gran simpatía. El carácter de doña Salvadora se impone nuevamente. Ella y su hermana Blanca arreglan una boda entre sus hijos. Es así que se casa con su prima Jo Portocarrero, una elegante y distinguida joven que había sido criada y educada en Estados Unidos. La boda fue un evento sin precedentes que reunió a la más alta sociedad de Nicaragua y la región y acaparó titulares de importantes revistas internacionales. Tuvieron cinco hijos, pero el matrimonio no inicia bien y empeora cuando él consigue un amante, cuyo nombre y poder opaca ayer en el orgullo de su esposa. Nos conocimos por el año 1962 en la ciudad de Managua. ¿En qué circunstancias? Estábamos en un velorio de un padrino mío, el capitán Jorge Sogael. ¿Usted tiene hijos de él? No. El 21 de septiembre de 1956, el viejo Somoza estaba en León celebrando una nueva postulación presidencial. Un poeta solitario, Rigoberto López Pérez, se cuela entre los elegantes invitados y abre fuego contra el dictador. Los guardias lo abaten a balazos, pero el iniciador de la dinastía muere. Otra vez, la figura fuerte se impone. Ella llama a sus hijos y le dice, ni se les ocurra venirse para León. Yo me encargo de tu padre que esté herido. Ustedes se quedan en Managua. Aseguren a la guardia y aseguren al gobierno y al partido liberal. Los hermanos están horrorizados. Temen que continuar en el poder les lleve a correr la misma suerte que su padre. Así que están dispuestos a ceder el puesto a los candidatos que se han propuesto dentro del partido. Y apareció la señora, doña Lloya, salvadorita Somoza, y le dijo, llamó a los hijos y los regañó. Le dijo, ustedes, déjense esas tonterías, amárrense los pantalones. Es así que Luis Somoza de Baile, como presidente del Congreso, asume la presidencia de la República para completar el mandato de su padre, asumiendo su propio periodo en 1957. Mientras, su hermano sigue como director de la temida Guardia Nacional, que se encargaba de aplacar a los opositores. El 80% de las personas que yo interrogué habían sufrido torturas físicas de parte de los miembros de la Oficina de Seguridad y de parte de los hermanos Somoza, porque ambos participaban de las torturas en el llamado cuarto de costura. De manera que cuando yo veo aquello que está sucediendo eso, yo siento que a mí me han traicionado, porque me han dicho que querían, ellos deseaban un juicio justo. Los metían en una piscina a refundirlo y cuando ya se estaban ahogando, los sacaban para interrogarlo y si no conseguían nada, los volvían a meter. A otros le daban cantimploras de agua a la fuerza y hasta le rompían los dientes para atragantarlos y ahogarlos. A otros los pinzaban con pulsos de hierro o con cigarrillos encendidos. Álvaro Somoza Urcullo es hijo de Luis Somoza de Baile. Él no se atreve a defender algunas acciones de su tío Anastasio, pero sí la gestión presidencial de su padre. El código del trabajo, el salario mínimo, el derecho del voto a la mujer, la independencia universitaria, la autonomía de las universidades. Todas esas cosas fueron creadas durante los gobiernos de mis familiares. Aunque en esencia sus opositores aceptan que Luis al menos era menos confrontativo de forma abierta, tampoco creen que las diferencias entre él y su hermano hayan sido abismales en lo que se refiere a la forma de gobernar al país y la fuerza bajo la cual asentaron su régimen. En el fondo los dos eran dictadores, los dos habían o disfrutaban y continuaban acumulando riquezas. Los dos reprimieron a la oposición cuando había que reprimirlas, pero Tacho era una figura más altanera, era una figura más arrogante. Pero en lo que parecen coincidir varios testimonios es que Luis quería que su periodo fuera el último de la estirpe. Eso provocó disputas entre los hermanos porque Anastasio también quería probar las mieles del poder. Don Luis Somoza no quería que su hermano fuera el siguiente candidato después de él. Él ya no quería más Somoza. Entonces hubo un momento donde que Somoza le decía al Luis de que, reclamándole como voy a fuiste, no querés que sea yo. Que Luis Somoza en los círculos cercanos a él comentaba que él sabía, decía, poner a Tacho en la presidencia es fácil, lo difícil va a ser bajarlo. Y eso fue en 1963. Luis entrega la presidencia a René Chigutierrez, quien fue señalado de estar sometido a la voluntad de los Somoza. Abrego la esperanza que al concluir mi administración terminarán también los resentimientos que durante ellas hubieran producido. Que me perdonen los que sintieron algún perjuicio por mi labor, que nunca tuvo mala intención para nadie, como yo también olvido las ofensas que me hicieron. Al morir Chig de un infarto en julio de 1966, el presidente del Congreso, Lorenzo Guerrero, concluye el periodo. Las presiones de Anastasio sobre su hermano hacen que lo apoye como candidato presidencial. Pero antes se ha encargado que el Congreso apruebe una ley prohibiendo la reelección presidencial continua. Es la campaña del 66. Miles de nicaragüenses protestan porque no quieren que esta familia siga gobernando. Ocurre la llamada masacre de la avenida Roosevelt, que según opositores deja cientos de muertos. Pero para los Somoza fue una provocación en la que ni ellos ni sus soldados abrieron fuego. Después sale un payaso diciendo que hubo miles de campesinos que los echaron en los camiones de la guardia. ¿Y dónde están las fotos? Que hay fotos de todo menos de eso. ¿Dónde están los nombres de esos campesinos? ¿Dónde están los familiares de esos campesinos que supuestamente desaparecieron? Y que casi muere esa noche, Jennifer. Porque la ambulancia cuando sale, esto posteriormente me lo relató el chofer de la ambulancia. Sale como con seis heridos dentro de la ambulancia. Uno en un brazo, otro en una pierna. Y yo que era el más grave, nos llevan para el lado de la Plaza de la República, que en ese entonces estaba la catedral ahí. Y ahí detienen la ambulancia. Sacan a los primeros que vienen a la orilla de la puerta y los masacra ahí la guardia. Y dice el chofer que al ver que están matando a los que él lleva, le pone la sirena y sale en una sola hasta que llegó al hospital. El 13 de abril de 1967, Luis Somoza de Baile muere a causa de un infarto. El hombre que parece de acero dirigiendo la Guardia Nacional, resiente la pérdida. Ya me había llamado unos diez minutos antes para que estuviera listo, porque ya dormí, estaba agonizando. Entonces, como él era el cargado de la logística, él me dice, está listo, yo te voy a hacer una sella, pero solo vas a entrar. Y así fue, él me hizo una sella, yo entré. En lo que entré, hay un corredor ahí, me encontré con el general Somoza, su hermano, que ya era candidato, llorando. Llorando como un niño. Pero esto no lo detiene en sus aspiraciones. El primero de mayo de ese mismo año toma posesión de la presidencia de la República. Entre los pocos aciertos que se han reconocido a su gestión, algunos destacan el manejo económico, que permitió en esa época ubicar a Nicaragua como uno de los países más desarrollados del Istmo. Nicaragua en 1977, que fue el último año de paz en este país. Paz, somos cista, pero paz. Nicaragua exportó mil millones de dólares, pero eran mil millones de dólares de entonces, de hace 33, 34 años, que equivaldrían hoy como a 8 mil millones. Eso es lo que Nicaragua estaba exportando hace 34 años. Ahora estamos felices con 2.700 millones de hoy. El general Somoza hizo aquí muchos errores, pero tristemente tampoco le dan crédito por los aciertos que hubo. El general Somoza dejó unas enormes reservas en el Seguro Social. Seguro Social que creó mi padre. Mi papá fue el primer asegurado nicaragüense. ¿Dónde están esos ahorros? Pero muchos críticos dicen que la familia Somoza y sus allegados eran los más beneficiados. Se habla de más de 100 empresas en las que tenían participación directa o indirectamente. La tabacalera Joya de Nicaragua, la compañía de seguros La Capital, la empresa Naviera Mamenigui, y el Banco de América Central, entre otros, eran parte de su gran y sólido emporio familiar. En una entrevista concedida a medios internacionales en 1978, Somoza de Baile explica cómo, según él, logró el crecimiento rápido de su patrimonio. Lo que pasa es que Nicaragua, hace 40 años, el acre valía centavos. Y como Nicaragua fue puesto por este partido y por el gobierno en el mercado mundial, esos acres han subido vertiginosamente. Acres que se compraban centavos de dólar en los años 30, hoy en día valen 1.500 dólares. En 1972, un terremoto sacudió Managua y destruyó casi toda la infraestructura. La ayuda internacional no se hizo esperar. Somoza confesó que esta situación trágica fue ventajosa para su gobierno. Muchos lo acusaron de desviar la ayuda para su beneficio. El terremoto de 1972 hizo que la ciudadanía me pidiera nuevamente en 74 a volver a ser presidente. Porque yo fui el que salvé esta ciudad, a la ciudadanía, el que le organicé toda la distribución de comida. En siete días organicé la distribución de comida para 600.000 personas. En 1977, el dictador sufre un infarto. Habiendo su hermano Luis muerto por la misma causa, algunos empiezan a buscar prospectos para la sucesión. Un periodista incisivo, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, tenía gran respaldo popular. Desde hace mucho acusa las acciones de corrupción del gobernante y su participación accionaria en casi todas las empresas que se establecen en el país, incluida Plasmaféresis, dedicada a la compra y venta de sangre, a cuyo accionista mayoritario acusan después de ser el autor intelectual de su asesinato, ocurrido el 10 de enero de 1978. Pero en ese momento muchos culpan a Somoza y el pueblo se levanta en violentas manifestaciones. Pues a mí me resulta casi, y para los que vivieron esa época, casi imposible creer de que en este país pudiera ejecutarse una cosa de esas sin que Anastasio Somoza estuviera enterado. Porque en el mundo oficial, y a veces en el mundo no oficial, no se movía una hoja en este país si no estaba Somoza de baile moviéndola. Pienso que él no deseaba eso, sinceramente. No deseaba la muerte de Pedro, porque no le convenía, primero políticamente no le convenía. Para ese momento, el matrimonio del presidente y Hop se había terminado discretamente. Ella y sus hijos se marchan a Estados Unidos. Sobrevive el infarto, pero se encuentra débil despachando en privado desde su casa de verano, el actual Hotel Montelimar. Otra mala noticia le llega desde ahí. 22 de agosto de 1978. El Palacio Nacional es tomado en pleno día por un comando del Frente Sandinista. Además de eso, un nuevo presidente ha sido nombrado en Estados Unidos. Los gobiernos anteriores lo habían apoyado. Pero Jimmy Carter trae otra misión. Pero si Estados Unidos llevaba tanto tiempo apoyando a la familia dictatorial, ¿por qué le retiran la ayuda? Nicolás López Maltés cree que fue porque Anastasio Somoza de Baile inició un negocio que atentaba contra un grupo multimillonario, los petroleros. Y Somoza se negó a abandonarlo porque lo creía económicamente muy ventajoso. Es que Somoza se empeñó en independizarse del petróleo en un negocio que era de él. Ese negocio se llamó geotermia. Y por eso nadie se atreve a hacer geotermia en Centroamérica. Hacen unas plantitas chiquitas como las que están haciendo ahí en Chinandega. Pero aquel proyecto de 100 plantas geotérmicas para venderle electricidad a todo Centroamérica, eso desapareció. Porfirio Berríos, quien fue fotógrafo de la familia en el poder, asegura que a esas alturas Somoza de Baile se encontraba muy presionado y deseaba retirarse y abandonar la presidencia. Hasta le había pedido que discretamente le tomara unas fotos tamaño pasaporte para preparar su huida y no iniciar una guerra. Pero las bases del partido se lograron que lo impidieron. La primera vez que me acuerdo que llegó a visitarlo un personaje fue su tío Luis Manuel de Baile. Y le voy a contar algo pues que poca gente lo sabe. Cuando están conversando con él, yo le escucho, porque lo estaba cerca. Y a mí no me decían, andate, que van a platicar. No lo hagas, Tacho. No lo hagas. Si lo hace el partido y la nación se derrumba. No seas tonto. No vayas a querer renunciar. ¿Por qué vas a renunciar? Ya sea por seguir las orientaciones de su partido o por una gran ambición personal, lo cierto es que Somoza de Baile le ordenó a la Guardia Nacional y a la recién creada EDI, integrada por selectos soldados entrenados para reprimir con violencia y dirigida por su hijo Anastasio Somoza Portocarrero, el Chihuín, que bombardea ciudades enteras vía aérea. Managua, Matagalpa, Estelí y muchas más tienen así saldos mortales. El pueblo empieza en venganza a sumarse a los movimientos guerrilleros que dejaron de operar solamente en las montañas y trasladaron la guerra a las ciudades. El dictador fue claro. Nosotros le dimos suficiente tiempo a la ciudadanía inocente que se apartara de donde estaba el francotirador en la ciudad y donde venía el soldado que venía a neutralizarlo. Claro que ha sufrido gente y yo lo siento muchísimo y considero un acto criminal de estos señores de provocar esta situación en la parte urbana. No puedo defender eso yo. Sin embargo, mi tío no estaba peleando contra el pueblo nicaragüense. Estaba peleando contra unos insurgentes que estaban siendo pagados por una asociación enfermiza de un manicero ignorante de la historia en los Estados Unidos, Carter, que estaba haciéndose de la vista gorda para que las armas que se ocuparon en los combates de Pérez Jiménez en Venezuela pasaran por Panamá, donde había un dictador que se llamaba Torrijos, que le convenía al manicero ser amigo de él porque estaba haciendo el trato del canal de Panamá. Y después pasaba por siendo pagado el presidente Oduber, haciéndose de la vista gorda para que entraran a Nicaragua. Las primeras 72 horas fueron muy difíciles. Ya después de las 72 horas, el pueblo de León salió a la calle. Las primeras 72 horas éramos solamente los combatientes contra la guardia. La gente tenía las puertas cerradas. Pero a la madrugada del tercer día, el pueblo salió a la calle y comenzó a hacer barricadas. En ese momento yo me di cuenta de que teníamos ganada esa parte. Pero también habían mandado un refuerzo de Managua, con quien hubo combates fuertes en la carretera. De manera que nosotros estábamos combatiendo dentro, contra estos cinco puntos, y combatiendo contra las dos fuerzas que había enviado la guardia, una de Chilendera y otra de León. Eso se mantuvo de esa manera unos 10, 14 días. Y ya el 20 de junio cayó el comando de León y ya había caído la 21. Y el 7 de julio ya nos logramos tomar el fortín. Sabiendo que sin el apoyo de Estados Unidos había poco que hacer, Anastasio Somoza de Baile abandona el país, el 17 de julio de 1979. Deja en su lugar a su vicepresidente. Urcullo Maliaños. Como presidente de la República, excito a las fuerzas irregulares a desponer las armas. Su intento de contener la guerrilla fue infructuoso y Urcullo también huye. Somoza llega a Miami, pero Carter lo declara non grato. Así que va a las Bahamas hasta que logra asilo en Paraguay. Ahí vive en un lujoso vecindario hasta que el 17 de septiembre de 1980, un grupo de guerrilleros dirigidos por el argentino Enrique Gorriarán Merlo ataca a su Mercedes Benz. El primer disparo con bazooka lo fallan, pero el segundo es letal. Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él. Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer, que era un general que había sido la guardia somocista jefe de la seguridad. Sobre Somoza hay un acompañante que iba con él que no identificaba quién era. Años después, Gorriarán Merlo confesó que el asesinato fue planificado en Nicaragua por el Frente Sandinista, partido al que él apoyó durante la insurrección. La causa no fue venganza, sino que, según dice, tenían información de que era Somoza quien estaba agrupando y financiando a la contra. La orden fue girada, según Gorriarán, por Tomás Borges. En este preciso momento, se acercan al lugar del atentado, aparentemente los familiares. Es un espectáculo realmente dantesco lo que estamos viviendo en estos momentos, señoras y señores, porque ha llegado al parecer uno de los parientes. Según la revista Brecha, en su exilio, Somoza poseía cuentas bancarias en Suiza, estimadas en 6 mil millones de dólares. Y quien habría ayudado a esconder esa cuantiosa fortuna fue su yerno Richard Rappold, casado con Julia Patricia, una hija que Somoza tuvo antes de su matrimonio con Hope. Su sobrino niega las acusaciones. Teníamos, obviamente, unos ahorros, pero eran tonterías en relación a lo que dejamos en Nicaragua. No era ni el 7% de lo que valían nuestros bienes aquí en Nicaragua. Muchos se preguntan qué pasó con las más de 100 empresas que dicen tenían los Somoza y que fueron confiscadas. Si Somoza era el dueño de la empresa aérea, la Nicar, y teníamos una línea aérea que iba a México todos los días, a Estados Unidos todos los días, a todo Centroamérica todos los días, esa empresa debiera estar existiendo. Ya no hay Somoza, debiera ser del Estado, pero no es cierto, no existe, la destruyeron. Si cuando yo vine aquí en 1990, cuando ganó Doña Violeta, mis empresas estaban funcionando, la camaronera estaba funcionando, bajo de un paraguas que los andinistas, la coí, por no que carajo le habían puesto. El ingenio de Dolores estaba bajo de una cosa que se llamaba Conazúcar. La arrocera estaba bajo de una chuchada que se llamaba Nicarroz. ¿Qué se hizo todo eso? Dicen que el Altamira está en manos de Agricor. Vaya Arduar se está metido ahí, no sé cómo. La muerte de Anastasio Somoza de Baile pudo parecer el fin de la historia dictatorial de Nicaragua, pero el poder transforma. El más férreo crítico de una dinastía puede ser el mejor discípulo de un tirano, cuando pierde la noción de lo que el pueblo sacrificó, perdió y lloró por lograr su libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!